En una jornada otoñal, propios y extraños, se encontraron con maestros pizzeros que contaron con la ayuda de más de 100 colaboradores y un único objetivo, alcanzar el récord de la empanada más grande de Buenos Aires, la cual midió unos 80 metros. La actividad se llevó a cabo en la tradicional Avenida de Mayo, en el centro de la capital, con el objeto de integrar a personas con síndrome de Down. Los organizadores explican que la iniciativa se hizo a beneficio de la Asociación de Síndrome Down de la República Argentina. Tomaron parte de la idea la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Amigos de la Avenida de Mayo, con el apoyo del gobierno de la ciudad. Diego Dávila, un maestro pizzero, explicó la propuesta para la elaboración. Se utilizaron 350 kilogramos de masa, 120 kilogramos de queso y 30 kilogramos de jamón, para una cocción que insumió cuatro horas. La empanada es el segundo plato típico de Argentina, la trajeron los españoles a Argentina y nosotros le dimos nuestra impronta con nuestros ingredientes. En todos los comercios de Argentina la mayoría venden empanadas y despachan. Hoy somos 10 maestros pizzeros con casi 100 alumnos que están colaborando para hacer una empanada de 80 metros. Dávila puntualizó que la empanada gigante rinde para 4.000 unidades que se vendieron al público. Los encargados de hacer el reparto fueron los niños integrantes de ASDRA. A cambio de un bono de contribución de dos dólares, cada interesado recibió dos porciones de empanada y una bebida. La actividad lució carteles con las leyendas, trabajar es un derecho, inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual. Entre los cientos de asistentes estuvo Mateo, un joven con síndrome de Down, que en breve se recibirá como panadero profesional. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.